El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que la campaña de vacunación contra el coronavirus se ha intensificado con la estrategia de aplicar la vacuna de refuerzo en los 841 centros de salud con la finalidad de atender todas las localidades de los 212 municipios. En conferencia de prensa dijo que se sumaron a la estrategia de vacunación las clínicas y hospitales del IMSS y el ISTE, por lo que el titular del Poder Ejecutivo exhortó a los veracosanos a aplicarse la vacuna de refuerzo. Hoy en día tenemos en 841 centros de salud la vacuna disponible para refuerzo. Esto nos permite dar cobertura a las localidades de los municipios, es decir, ya no solo estamos vacunando o poniendo a disposición centros de vacunación en las cabeceras municipales, sino hoy en las localidades podrán asistir. Asimismo manifestó que la pandemia de COVID-19 está cediendo y a la par se hacen esfuerzos por reactivar la economía de las regiones. En ese sentido adelantó que este jueves será el anuncio sobre un importante evento que se realizará en Boca del Río. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.